Amén Mi vida Mi vida Mi vida es feliz Pero eres feliz Ayúdame Señor Llevando a ti Mi mano a ver La tuya está la buena Ayúdame Señor Llevando a ti Mi mano a ver La tuya está la buena Ayúdame Que nos digan A mi alma Los que ustedes De este mundo Engañador Es mi deseo Solo en querer Y lo que tú Solo quieres Solo confiar En ti es mi deseo Solo en querer Solo en querer Lo que tú Solo quieres Solo confiar En ti es mi deseo Y lo que tú Lo que tú Lo que tú Quiero Decime que la danza, señor Antes quedan los rasgos tentadores Con que dañan a la oveja descariada El mundo y sus alados seductores Lejos de ti, señor, no quiero nada El mundo y sus alados seductores Lejos de ti, señor, no quiero nada Limpio el señor en mi corazón de mis maldades Guardando el dolor de mis iniquidades Ayúdame, señor, quiero ser buena Que huya de mí la sombra del pecado Ayúdame, señor, quiero ser buena Que huya de mí la sombra del pecado Santo Dios Bendito de tu lado, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor